¿Qué pasa si la oposición se ha retirado o no ha participado? En otras oportunidades ha habido procesos electorales y se ha cantado fraude después del proceso. ¿Qué riesgo hay de que ocurra nuevamente algo así? Bueno, en primer lugar, que hay actores que son irresponsables por naturaleza. Efectivamente, si yo sé que va a haber un fraude, no participo. Pero ¿cómo es eso que va a haber un fraude y tú eres candidato y te mantienes hasta el final, hasta el día de las elecciones, hasta el conteo, hasta el levantamiento del acta? Eso no lo entiendo. En segundo lugar, yo espero en las puertas del Consejo Nacional Electoral a cualquier ciudadano suficientemente identificado y pluralizado en las pruebas que pueda tener para denunciar un acto bochornoso de parte del Consejo Nacional Electoral que pueda desvirtuar la objetividad, la ética, el valor y el desarrollo de lo que es el proceso. Yo le digo a todos los amigas y a los amigos electores de este país, vaya al sistema electoral, vote y tenga la absoluta seguridad de que su voto va a ser respetado en la condición y en la cualidad que lo ejerce. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia